Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos de esta plataforma digital Zoom. Bueno, les quiero contar que estamos aquí este viernes. Es una nueva iniciativa que tenemos desde esta mesa de trabajo. Pero quiero darle primero la bienvenida a la persona que va a estar liderando este proceso, al licenciado Jorge Cotera. Profe, bienvenido. Muchas gracias, Cari. Muy amable por haberme abierto el espacio aquí en la plataforma Zoom. Un saludo también a todas las personas que nos receptan a esta hora, estudiantes, padres de familia, colegas, docentes. Gracias. Agradecerle a todo el equipo, a tu esposo que nos colabora con la parte de la coordinación, en la parte de la edición. Muy contento de estar con ustedes nuevamente en esta plataforma que siempre ha estado al servicio de la comunidad de Montelíbano. Bueno, nos da mucha alegría, profe, tenerlo de regreso en este 2020. En el 2019 tuvimos la oportunidad de estar trabajando acá. Y bueno, la verdad es que para nosotros siempre es de mucha alegría poder abrir estos espacios y poder seguir contribuyendo, poniendo ese granito, como dice uno popularmente, dando de lo que Dios nos otorga en su infinita misericordia, ¿verdad? Bueno, profe, hablemos un poco antes de entrar en materia, hablemos un poquito por qué vamos a iniciar este espacio hoy, 21 de febrero. Este espacio, ¿cómo lo vamos a llamar? Para que los que ya empiezan a tener esa inquietud y quieren saber más del programa, vamos a empezar y ustedes también empiecen a retroalimentarnos en línea con este programa. Bueno, comentar un poquito a las personas que están atentos que la iniciativa viene desde hace un buen tiempo cuando estuvimos acá invitados por Caris a participar de unas mesas de trabajo en torno al tema de la cultura, en torno al tema de lo político. En varias ocasiones estuvimos dialogando sobre temáticas muy relacionadas con la escuela, muy relacionadas con el papel del padre de familia. Y ahí empezó a nacer la idea que le hemos venido discutiendo, le hemos venido madurando y ya se nos llegó el momento de abrir este escenario para entrar en diálogo con las personas que también están interesadas en estas temáticas, que quieren comentar. Creemos que una manera de contribuir a la paz en nuestro país y superar un poco todos estos flagelos que nos azotan de violencia es creando espacios, canales de diálogo donde la gente participe de la mejor manera y por eso creemos que a través de la plataforma de Zoom informativo podemos tener un canal de comunicación con nuestras poblaciones. Nosotros los maestros somos formados para hacer la actividad pedagógica y la actividad pedagógica no se limita solamente al espacio del aula, sino también al espacio de la calle, al espacio del parque, al espacio de la comunidad en general. Entonces, más o menos a eso ha obedecido un poco la iniciativa que hemos madurado contigo, Cari, y con las personas con las que hemos entrado en diálogo para invitarla a este escenario posteriormente. Claro que sí, y es importante, pues nosotros en Zoom tenemos una metodología y la queremos mantener en los diferentes programas. Es un formato que nos permite, en el marco de todo este tema de la era digital, que podamos interactuar, que podamos intercambiar opiniones, que ustedes desde su casita, desde su dispositivo móvil o desde su computador, podamos compartir inquietudes, podamos hacer sugerencias, podamos también, quiero invitarlos muy especialmente a compartir estos contenidos. Los contenidos que traemos a esta mesa de trabajo siempre los traemos enfocados en la prevención, en la capacitación, en la enseñanza, en el fundamento. Entonces, pues invitarles muy respetuosamente a compartir todos estos contenidos que tengamos acá. Y bueno, el tema, el programa lo vamos a llamar euducación. Bueno, pero vamos a explicarle, profe, a los oyentes, a los internautas, por qué se va a llamar euducación. Bueno, en primer lugar, recordar que, como hemos dicho, que se va a tratar de un espacio de diálogo. Yo quiero que propongamos una regla de juego y es que todas estas cosas están sometidas al diálogo. Van a estar abiertas, van a estar siempre dadas a la posibilidad de que las personas que van a participar de este escenario, a través de los comentarios, nos propongan ideas y vamos a estar también dispuestos a acceder, a cambiar. Inicialmente ha sido un nombre con el que pretendemos identificarnos. Ya enseguida les cuento un poquito la razón, pero quiero de antemano dejar abierta la posibilidad de que nos propongan los estudiantes que se conectan, las personas que nos van a acompañar, que nos den ideas, que nos propongan. Y en esa medida vamos a ir construyendo la esencia o lo que identifica a este espacio. A ver, lo de euducación es por un tema muy sencillo. La palabra educación que solemos utilizar viene de dos raíces, educare y educere. Tal vez de esas dos raíces ha tomado un poquito la esencia, el educar. Pero a veces el educar se interpreta etimológicamente como sacar de sí mismo. Como sacar de sí mismo lo mejor que tenemos los seres humanos en la medida en que también los seres humanos podemos estar cruzados por otras pasiones no muy positivas. Entonces la educación intenta de alguna manera como sacar lo mejor de cada quien. Sin embargo, hay una raíz latina también que es la raíz eu, que significa bueno o digno en algunas lenguas latinas, como el portugués suena un poco más esto. Entonces el tema de llamar euducación o usar el vocablo euducación es para hacer referencia a una educación buena y a una educación digna. Y esto sobre todo porque tenemos que reconocer que también hay educación mala o como llamaban nuestros abuelos, una mala educación. Hay educación para la guerra, hay educación para la violencia. Entonces no solamente se puede educar para el bien y creo que es una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros, los docentes, los padres de familia. Y es que tenemos que tener una propuesta de una buena educación o de una educación digna. Obviamente no la sabemos todos, no tenemos la regla de oro, no estamos sentados en un pedestal, como dice un colega, no somos francotiradores. Los docentes también estamos aprendiendo, tenemos que corregir muchos defectos, muchos errores. Pero la propuesta de euducación es la de una iniciativa que pretende discutir, dialogar en torno a lo que sería una educación digna para nuestros futuros habitantes, nuestros futuros ciudadanos, nuestros futuros hijos, hermanos, en fin, para la futura Colombia. A mí me gusta mucho del tema, profe, porque usted habla mucho del tema del diálogo. Y es que el diálogo enfocado o emanado con la educación yo creo que es el soporte de todos esos anhelos que tenemos los colombianos, de la paz, de un país en desarrollo, de un país que tenga mejores oportunidades. De alguna manera por allí yo de pronto visiono esto. Me encanta mucho la forma como usted lo explica. Y en línea con este tema, entonces nos gustaría que ustedes empiecen también a retroalimentarnos, como decía el profe, qué les parece el tema que vamos a tratar, qué opinan ustedes, se identifican ustedes con euducación, creen ustedes que estamos aplicando, pero desde ya queremos empezar a que ustedes nos vayan contando, porque este programa lo vamos a estar realizando constantemente. Entonces, por ejemplo, el profe acaba de decir algo, ¿verdad? Él dijo, ¿hay educación buena? Y yo lo voy a decir, y una no tan buena. Ustedes empiecen a retroalimentarnos. ¿Cómo han de pronto ustedes observado esa parte? ¿Qué han visto ustedes que podamos decir efectivamente estamos fallando en esto? Lo ha dicho el profe también, el licenciado Jorge Cotera, que cariñosamente pues le decimos el profe. Él ha dicho, no lo sabemos todo y efectivamente nadie lo sabe todo. De pronto lo que hacemos, de pronto aprender unas cosas más que otras. Pero en línea con este tema, nos gustaría que ustedes nos empezaran a retroalimentar. ¿Por qué? Hombre, porque cuando hablamos de euducación, también tenemos que hablar de la escuela, pero también debemos hablar de la familia y no podemos dejar por fuera el Estado en todo este proceso de euducación. Porque yo creería, no sé si estaría, está bien o usaría bien el término. Y es que es como la mancuerna o la tripleta, mejor, para el desarrollo de la sociedad, profesor. Bueno, creo. Voy a intentar responder a tu pregunta, Cari, precisamente desde la idea que tenemos de diálogo. Cuando hablamos de diálogo, cuando estemos hablando de diálogo en este programa, lo estamos haciendo con una connotación especial. Y aquí arranca de pronto esta disertación, estos comentarios que quiero traerles a través de este espacio. A ver, como maestro de educación matemática estamos familiarizados con ese prefijo día. Como cuando usted construye un rectángulo que dice diagonal, diagonal los puntos extremos de un rectángulo. O cuando usted construye una circunferencia que habla de diámetro. Mire que el diámetro es la línea que conecta un extremo con el otro de una circunferencia. La palabra día para los griegos, para la lengua latina incluso, significa lo separado, lo distante. Entonces, el diálogo, a diferencia del monólogo, es lo que se establece entre dos puntos de vista distante. En un monólogo, un monólogo, creemos a veces que como es mono y es uno, mono traduce uno, monólogo es cuando habla una sola persona. Pero también puede ser entendido monólogo cuando dos personas hablan, pero ambos hablan desde una misma postura o desde una misma idea. Es decir, comparten un punto de vista, mientras que en el diálogo pueden estar dos personas, tres, cuatro, y cada una de ellas puede tener un punto de vista diferente y cada una de ellas habla desde su punto de vista y se respetan esos puntos de vista. El diálogo es la posibilidad de que dos personas que piensan diferente, que opinan diferente, puedan conversar en torno a un tema o a una idea y plantear precisamente esas diferencias sin que tengan que agredirse, sin que tengan que llegar a la violencia para superarlo. Por eso, por ejemplo, en Colombia se habla sobre los diálogos de paz, que mucha gente no ha entendido porque cree que es que una de las partes tiene que ceder frente a la otra. No, el diálogo es precisamente para que cada una de las partes llegue a una mesa, desde su posición la exponga, pero también se dé la posibilidad de escuchar la posición del otro. En estos temas de educación nosotros queremos escuchar la posición del padre de familia, la posición del estudiante, la posición del directivo, del gobierno. Y quizás lo más probable es que cada uno, desde esa posición, discrepe con el otro, pero en unos espacios de diálogo tengamos la oportunidad para escucharnos y de pronto tratar de entender un poco la postura del otro. Entonces, por eso es que vamos a insistir mucho en el tema de los diálogos. La Constitución Nacional en su artículo 67 recuerda o nos exhorta a que la educación sea un tema de interés tripartita. Es decir, la educación no es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad de la familia, no es responsabilidad del Estado solamente, es responsabilidad de los tres de manera simultánea. Entonces, los maestros, yo corrijo a veces a propósito a muchos amigos, no somos educadores, sino coeducadores, porque los maestros no podemos educar solos. Los maestros no educamos solos, los maestros coeducamos, porque lo que hacemos es complementar el trabajo educativo de un padre de familia. Yo como maestro, yo como licenciado, me siento insuficiente en la tarea de educar a un muchacho. Y me siento insuficiente porque solo no alcanzo a responder a un compromiso tan grande. Pero cuando yo siento el apoyo de un padre de familia y cuando siento el apoyo de un gobernante, entonces sí me creo capaz porque ya veo que está el juego, está la sinergia, está el ejercicio tripartita. Es decir, por un lado el gobierno que representa al Estado, por otro lado el padre de familia que representa a la familia y ahí sí nosotros como escuela podemos hacer nuestra tarea. Entonces, un primer mensaje a todos nuestros escuchas, a todos nuestros oyentes, a las personas que están ya participando, es que el tema de lo educativo tiene que ser siempre un tema de interés colectivo y un tema de interés que simultáneamente comprometa a Estado, familia y escuela. Interesante. Y es muy bueno que tengamos y que hablemos de estos temas y que lo hagamos de una manera abierta en el marco del respeto porque ese es el diálogo, en el marco del respeto. Profe, pero hablando de educación, de educación, hablando de escuela, de familia, de sociedad, hablando de lo que nosotros en muchas ocasiones le reclamamos mucho al docente, pero se nos olvida, a mí me gusta mucho que usted dice acá que somos coeducadores, perdón, que ustedes son coeducadores, ya yo me estoy incluyendo en el grupo. Pero el padre de familia también, Caris, claro, el padre de familia también es coeducador. Igual, un padre de familia, me imagino, yo también soy padre de familia, pero voy a quedarme en este momento en el rol de maestro. Me imagino que un padre de familia, en muchos casos, allá en su casita, frente al compromiso que es educar a un hijo, siente que se queda solo si no cuenta con el apoyo de un vecino, del gobierno. Porque por más que quiera el padre de familia, pertenece a una sociedad y solo le va a quedar difícil educar. Hoy en día nosotros vemos muchas preocupaciones en los padres de familia y como padres de familia las sentimos especialmente con todo el tema de las redes sociales. La familia está hoy en día en un ejercicio bastante complejo y entonces cada vez más nosotros vemos comentarios donde el padre de familia expresa la necesidad que tiene de un apoyo frente al compromiso de educar. Creemos que comete un error el padre de familia que cree que puede educar solo a su hijo, como también el maestro que piensa que puede educar solo al estudiante sin el apoyo del padre de familia. Precisamente creo que uno de los ejercicios que la escuela tiene que hacer y luego tendremos un espacio donde vamos a andar más, es en acercarse más a la familia. Y me refiero a todos los tipos de familia. Ahí sí quiero ser muy claro. A todos los tipos de familia. No me gusta mucho el tema de familia disfuncional, sino más bien variedades de familia. Entonces a todas las variedades de familia que están en la tarea de formar un nuevo ciudadano, formar una nueva persona. Yo creo que la escuela tiene que acercarse a esta familia y crear canales permanentes. No es ni siquiera dialogar, sino en este caso sí es tener un canal de cercanía mucho más comprometido. Yo pienso que gran parte de lo que es la institución escolar tendría que desinstitucionalizar para reinstitucionalizarse. Es como desaprender y volver a aprender. Sí, la escuela la tenemos que transformar para que la escuela ya no sea una institución por un lado y la familia por el otro. Yo creo que la escuela tiene que abrir un escenario interno para que la familia haga parte, que se ha venido abriendo. Desde la ley 115 hacia acá, a pesar de que no hemos avanzado mucho en esos temas, pero desde la ley el padre de familia tiene asiento y tiene voz y tiene voto en la dirección de la escuela. Ejercicio que se ha quedado corto, pero ya por ley, por lo menos ahí está el espacio. Más adelante en un programa tal vez ampliaríamos esta idea. Totalmente. Yo antes de ahondar en el programa que vamos a tratar específicamente ahorita, vamos a estar leyendo también los comentarios. Agradecerle a todos los que están allí conectaditos, a los que puedan ir compartiendo estos contenidos, se los agradecemos también. Pero, profe, justamente hoy en Colombia acaba el paro de 48 horas que había organizado el Magisterio a raíz de una serie de amenazas. Usted habla de la familia, ¿verdad? La familia sin la docencia, sin ustedes como gremio docente, pues nosotros estaríamos un poquito mal, por no decir que mucho. Pero vemos, por ejemplo, la situación que está viviéndose en el país. Me leía hace poco un informe, incluso que se sacó a través de FECODE, de la cantidad y los tiempos en los que se han ido presentando esta serie de amenazas. Actualmente, los profesores están pasando por una situación bastante difícil con el tema y a eso, a raíz de esa cantidad de amenazas, ustedes se fueron a un paro de 48 horas. Bueno, sí, precisamente esa es la necesidad, Caris, que tenemos de aprovechar estos escenarios de las redes sociales de la manera más responsable posible, tratando de evitar ese tema de las noticias falsas que nos inundan a través de las redes, de una serie de parásitos informáticos que están usando hoy por hoy los hackers y toda esta gente que maneja muy bien el tema del ciberespacio, para más que informar, desinformar. Entonces nosotros los maestros estamos tratando de aprovechar estos escenarios para llegarle al padre de familia y construir canales de diálogos con él para escucharlo, para que nos escuchen y tratar de informarlo de la mejor manera. Yo reconozco que hay muchos padres de familia en este momento incómodos, porque tienen en la casa al niño desde el día de ayer que hubo paro, hoy nuevamente. Y les quiero comentar, mire, para nosotros los maestros eso es muy profundo. Yo por lo menos aquí en este momento tengo en mi corazón y en mi mente un tema que lo aprendí de un libro clásico, el libro de Juan Amos Comenio, uno de los fundadores de la escuela pedagógica. Juan Amos Comenio decía que nuestra profesión viene de ayos, viene de personas que se dedicaban a la atención del niño, porque el papá, gracias al tema de la revolución industrial que venía en marcha, el papá tuvo que abandonar su hogar para irse a trabajar. Y al abandonar su hogar donde trabajaba el padre clásico, el padre medieval que trabajaba en su hogar, en su oficio, un día por el tema de la revolución industrial, tuvo que salir de casa a chambear, como digo yo, a trabajar en otro lugar. Entonces tuvo que dejar su hijo solo y ese hijo llegó un momento en que se lo encarga a una persona que a partir de ese día de la historia se va a dedicar a atender a ese muchacho y ese es el maestro. Entonces casi que por tradición nuestra tarea es la de estar atendiendo a esos muchachos mientras ustedes trabajan. Eso nosotros lo entendemos bien y sabemos que para un padre de familia es incómodo irse a trabajar y dejar su hijo en casa porque no lo puede mandar a la escuela. Pero el padre de familia también debe reconocer que estamos viviendo unos momentos muy críticos y que no estamos hablando del tema salarial solamente, que no estamos hablando del tema de la salud de los docentes, que estamos hablando de un tema mucho más delicado y que amerita más sensibilidad, como es el asesinato selectivo de los líderes sociales en todo el país y de los maestros como líderes sociales también. En esta ocasión el magisterio FECODE convoca un paro de 48 horas porque a través de muchos escenarios venimos haciendo ejercicios como este, diciéndole al gobierno que tiene que garantizarle la protección a los maestros y a los líderes sociales que tiene que garantizar el derecho a la vida. Y como no vemos unas respuestas contundentes por parte del gobierno, entonces tenemos que salir a la calle a manifestarnos pacíficamente porque en este país la lucha armada ha sido cuestionada también por nosotros, los docentes. Hemos pasado por una mesa de diálogo de La Habana tratando de superar el conflicto armado, pero no el conflicto de argumentos. Yo soy una de las personas que no cree mucho en ese vocablo de post-conflicto porque los conflictos no se pueden acabar. Lo que debemos hablar es de post-guerra, porque tenemos que acabar la guerra como la manera como tramitamos los conflictos. Pero los conflictos son necesarios porque mientras haya diálogo, como ya lo dije, mientras hayan posturas diferentes, los conflictos van a existir, pero tenemos que tramitarlos a través del diálogo, a través del argumento. Los maestros que no queremos ir a la guerra, que tenemos una postura crítica frente a las multinacionales, frente a las empresas del Estado, que no prestan bien los servicios, frente al gobierno, en fin, pero que no queremos ir a la guerra, entonces tenemos que manifestarnos pacíficamente y por eso estamos convocando un paro. Sabemos que el paro genera incomodidad para el padre de familia y para toda la sociedad, pero esperamos de parte del padre de familia y de la sociedad mucha sensibilidad porque lo que estamos reclamando es el derecho a la vida. Entonces FECODE ha sido muy claro y esta mañana lo expresamos. Miramos con preocupación que en este país, alguna encuesta dice que somos el sexto país más feliz del mundo, pero miramos con preocupación de que esa, entre comillas, felicidad no se nos convierta en insensibilidad, en que por estar diciendo que somos felices y que debemos disfrutar el momento de vida que tenemos, se nos olvide que hay un prójimo, que hay un colega que está pasando por una mala situación, por un mal momento. Imagínense todas esas personas que en este momento son víctimas porque han sufrido el asesinato de un padre de familia, de un hermano, como lo hemos vivido en carne propia muchos de nosotros. Esas personas deben estar en este momento entendiendo muy bien por qué los maestros vamos a dictar clases a las calles, que es la manera como yo llamo el paro. Más que paro, es una manera de hacer la clase de democracia. Como decía Freire, Pablo Freire, este gran maestro brasileño, es una manera de hacer la clase en la calle. Hoy lo que estábamos era dictando una clase de democracia desde los diferentes escenarios públicos que nos permitió la ley, que nos permitió la Policía Nacional, que nos permitieron las Fuerzas Armadas, que nos garantizaron la seguridad durante este paro de 48 horas. Así que hay que resaltar que fue un paro totalmente pacífico y que, bueno, el tema del tema de la guerra que hemos vivido, también en el tema de la solidaridad tenemos que desarmar los corazones, porque a veces pensamos únicamente en la necesidad que nosotros tenemos y se nos olvida la necesidad que tienen otros. No sé, profe, tenemos varios mensajes, no sé si entramos en el tema o vamos leyendo y vamos mirando. Vamos a leer un mensaje para responder a nuestros oyentes. A profe José Monte dice, bendiciones a Zun y al licenciado Jorge Cotera. Muchas gracias, maestro. Un saludo ahí para el profe. Sí, señor. Marco Jaramillo, un saludo para usted, Marco, dice, un abrazo a mi querido profesor. Muchas gracias, Marquito. Bueno, profe. Un líder estudiantil. Sí, señor. Personaje de Montelíbano, este joven, Marco Jaramillo. Carolina Cotera, ahí hay un aplauso de Carolina Cotera. Ah, sí. Maestra en formación. Sí, señor. Si Dios quiere. Bueno, también nos dice Karina Martínez, dice lo siguiente, dice, licenciado Jorge Cotera, usted quiere decir que el trabajo de coeducar no es solo de los educadores o docentes como tal, sino también de la familia y sociedad como tal. Sí, claro. Esa es la idea. Es decir, al ser tripartita la responsabilidad, todos somos coeducadores. Y cuando decimos coeducadores, quiere decir que requerimos, que es indispensable el apoyo del otro. Es decir, un gobierno sin el apoyo de la familia no puede educar, una familia sin el apoyo de la escuela sin el apoyo del gobierno no puede educar. Por eso había mencionado que la escuela tiene que transformarse para darle una participación real. Bueno, hay un teórico que habla que uno de los grandes problemas de la democracia es que se están vaciando las instituciones, el vaciamiento de la institución. Esto quiere decir, muchas veces incluso convocamos al padre de familia, muchas veces convocamos al estudiante, convocamos al exalundo y está sentado en una mesa ocupando un puesto como representante de una comunidad, pero solamente se queda en la convocatoria, solamente se queda sentado en la silla, pero su aporte no está siendo tenido en cuenta en la toma de decisiones. Y no me estoy refiriendo al tema solo de la escuela, estoy refiriendo a todas las instituciones que hoy en día conforman lo que llamamos Estado. Entonces parece ser que el mero hecho de convocar y de tener ahí un representante de un gremio no garantiza la democracia, sino que se van vaciando las instituciones porque están llenas de representantes, pero finalmente las decisiones se están tomando de manera unidireccional. Entonces si la escuela, por ejemplo, convoca al padre de familia, pero no lo tiene en cuenta en la toma de decisiones, ahí hay un vaciamiento de la institución. Entonces tendríamos que transformar la institución para que la palabra del padre de familia sea tenida en cuenta. Si el gobierno dice hacer una ley o dice crear una política educativa, pero no tuvo en cuenta la palabra del padre de familia, la palabra de la escuela, entonces también hay un vaciamiento de la institución y ahí no se constituye un ejercicio democrático propiamente dicho. Entonces la respuesta para ti Karina es esa. Realmente tiene que haber una participación simultánea de los tres. Todos somos coeducadores. Desde lo cultural, recuerden aquella madre de familia, aquel vecino, aquel maestro del barrio, que con el consejo también ayudaba a la educación del muchacho. La educación no es una tarea solo de la escuela. Ok, ahí está la respuesta para Karina. Dice Sebastián. Sebastián dice, el plantel de educadores en el tema de coeducar hace referencia a un 25% responsabilidad, ya que la familia es quien corre el 50% del trabajo de coeducar, porque si no es la familia quien empieza dando confianza y amor, dígame si los educadores podríamos fácilmente llegar al fondo del estudiante. Porque en mi parecer, en mi pensar, perdón, si a nosotros los estudiantes, los niños, no nos hacen ver qué es confiar y lo que es tener apoyo, creen que abriéndolas, creen que abriéramos las puertas a cualquiera. Es decir, si no hay una confianza en la familia, creo que es lo que quiere decir en este caso Sebastián. De acuerdo, Sebastián. Bueno, yo no me atrevería como a colocar unos porcentajes específicos, pero estoy muy de acuerdo contigo que la familia tiene una tarea fundamental. De hecho, es una tarea prioritaria, eso sí no hay duda. De alguna manera, el niño cuando nace, el bebé cuando nace, nace en el seno de su familia, cualquiera que sea el tipo de familia, y la familia es la primera institución llamada a darle protección a ese bebé. Y desde ese punto de vista, ella es la protectora fundamental. Entonces, estamos de acuerdo contigo, cualquiera que sea el tipo de familia debe garantizar una serie de derechos, una serie de valores, una serie de enseñanzas, que son la primera piedra en la tarea de educar. Y luego, obviamente, cuando ya ese niño llega a cierta edad, que empieza el ejercicio con los otros ámbitos sociales, es necesario que vaya a la escuela a ser confrontado por la palabra del otro. Más adelante, también, en un tema, vamos a trabajar un poco el papel, desde lo simbólico, que juega el papá, que juega la mamá, que juegan los vecinos, que juega el maestro, y ahí ampliaremos más la idea. Sebastián, muchas gracias por tu aporte, excelente. Carolina dice que así es, dedito arriba, es quien verdaderamente hace el trabajo educativo, quien enseña, quien orienta, dirige al niño en ese proceso de aprendizaje. Creo que Carolina está, de alguna manera, en línea con Sebastián, acomodándole de que sí, que efectivamente es un tema de equipo, es un tema que hay que trabajarlo, como usted hablaba ahorita, el tema es familia, escuela y sociedad, si no, estamos ahí. Permítame, y le leo un saludo para Carolina, que está ahí conectadita, dejándonos sus inquietudes, sus aportes. Elkin Salcedo dice, el sedente de intervención, Jorge. Yo tengo una duda, a ver, a ver, yo tengo una duda desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Es cierto que hay profesores aún dando clase con uno y dos pensiones. Permítame que todavía no se le ha terminado de leer, sino que tengo un pequeño detalle aquí, ya, pero ya lo voy a terminar. Bueno, con una y dos pensiones, y si es así, no sería bueno que los ya pensionados den paso al costado y dejar que los jóvenes maestros empiecen su vida laboral. Un saludo fraternal, mi hermano. Bueno, gracias Edwin, por tu participación. Elkin Salcedo, un conocido, un amigo de infancia, una persona que siempre ha estado muy inquieta por todos estos temas, que tiene una actividad bastante fuerte en las redes sociales, y que sé que le preocupa este tema de buena manera. La situación es muy compleja. Incluso también te prometo que habrá un espacio más adelante para discutirlo más ampliamente. Crearemos un espacio, un programa para discutir el tema de lo laboral, el tema de lo pensional y todo eso. Pero para no dejar la pregunta abierta, vamos a responderla de la siguiente manera. Los docentes, como cualquier otro gremio, como cualquier otra profesión, tenemos una serie de momentos, pasamos por una serie de etapas, y en esas etapas vamos adquiriendo una serie de derechos. Por ejemplo, en mi caso, soy un docente de nueva generación. Yo pertenezco al Estatuto del 1278, que es el estatuto más reciente. Soy docente hace mucho rato, pero me vinculé al magisterio hace poco, hace más o menos cuatro años. Entonces, pertenezco al régimen nuevo. Y por lo tanto, yo no tengo todas esas prebendas, de pronto de las que tú hablas, que tienen los colegas que están en el 2277. Así que con un poquito más de ética o un poquito más de compromiso, me voy a referir al tema. Yo creo que en gran parte, esas dobles pensiones a las que tú te refieres son derechos adquiridos laboralmente. Es decir, esas dobles pensiones no son regalos que el gobierno le ha dado a esos colegas, o no son simples como premios, o simples, por así decir algo, privilegios que ellos tienen frente a los otros, sino son derechos que ellos se han ganado. Derechos por trabajos en condiciones especiales. Algunos trabajaron en momentos donde la violencia era muy fuerte, las condiciones de trabajo eran muy duras. Y para negociar con el gobierno de turno, con el gobierno de ese momento, para negociar esas condiciones, ellos adquirieron unos derechos. Por eso nosotros no podemos discutir estos temas al margen de lo histórico porque estaríamos descontextualizando la realidad. Entonces, en algunos casos, esos son derechos adquiridos. Y nosotros tendríamos que tenerlos en cuenta. En otros casos, no voy a negarlo, pueden haber algunos casos excepcionales donde por alguna razón puede ser incluso razones de tipo ilegal, de tipo fraudulenta, haya un docente que esté disfrutando de un privilegio que no se merece, que no se ha ganado. Y ahí tendríamos la posibilidad para mejorar. Puede ser que sea discutible con el gobierno nacional que se reforme el estatuto, que se proponga, por ejemplo, lo que estamos hablando en este momento, la unificación de los estatutos, buscando un nuevo estatuto que considere toda esta circunstancia para darle paso al nuevo colega que quiere vincularse. Precisamente, eso es una de las preocupaciones frente al tema de la reforma laboral y al pago por horas, que podría ser la posibilidad para que se le niegue la entrada al docente que apenas viene llegando. Pero, frente a tu pregunta de la doble pensión, por el momento, me gustaría dejarlo ahí y señalar que hay la necesidad de ir a lo histórico a preguntarnos en qué medida hay unos derechos laborales adquiridos. Hay unos derechos que el maestro se ganó por su experiencia, por su reto de trabajar en unas condiciones especiales. También nos dice, bueno, aquí dice Eulalia Cervantes, dice que empieza por educar a los guerrilleros que ellos son los que hacen todo lo malo que está pasando en Colombia. Bueno, yo creo que no va en línea con el tema. No sé si usted va a dar alguna respuesta. Pues, insistir en que en este espacio vamos a respetar todos los puntos de vista. Creo que son debatibles. Creo que podemos estar pensando diferente. Consideramos que en Colombia cada uno de los actores tendrá alguna razón. pero hay algo que sí queremos recalcar y es que en el manejo de lo violento nosotros no podemos estar de acuerdo con ningún grupo. Con ningún grupo. Ni con la violencia de un grupo al margen de la ley como puede ser un grupo guerrillero o cualquier otro grupo pero tampoco con la violencia que hace el gobierno o con la violencia que puede hacer el Estado. Porque en temas de la violencia la violencia puede venir de cualquier lado. Entonces, en este sentido compartimos el comentario y agradecemos por el comentario. Dice Carmen Padilla que saludo a estos maestros de corazón. Un saludo para Carmen. Dice Sebastián respondiéndole a Eulalia dice que es culpa de los guerrilleros que el gobierno acepte el fracking. Es culpa de los guerrilleros que el gobierno sea quien modifique el IVA y no dé un aumento salarial justo. Lo que pasa en Colombia no es culpa de la guerrilla. Te invito a leer un poco más sobre noticias. Esa es la respuesta que le está dando Sebastián. El profesor Marco Ortega dice cordial saludo a Caris y a mi colega Jorge Ecotera. Me gustaría comentar tu posición frente a la pretensión de los gobiernos neoliberales de reprimir la protesta sindical bajo el sofisma de que la escuela y los maestros estamos adoctrinando hacia ideologías determinadas y por qué podemos los maestros afirmar que no estamos adoctrinados. Bueno en primer lugar agradecerle a Marco por el saludo una persona que de corazón sabemos que ha estado siempre abierto al diálogo a la discusión también a esta tarea y aprovechar para invitarte Marco yo creo que tu pregunta va a ser el pie para que pensemos en un programa dedicado exclusivamente a un tema que me interesa mucho y que es lo que hemos venido llamando pensamiento crítico desde la escuela que creo que esta parte es la que necesitamos explicarle muy bien al padre de familia muy bien a la audiencia porque los padres de familia el gobierno y los otros sectores diferentes a la escuela no creo que no están no tienen la información clara y como he dicho que la educación es una responsabilidad tripartita es nuestro compromiso como maestros contarle un poquito al padre de familia contarle un poquito a la sociedad en general qué es lo que realmente tenemos que hacer desde la escuela qué es lo que estamos haciendo porque muchas veces intentando hacer nuestro trabajo de corazón y profesionalmente somos mal interpretados por el gobierno y por la sociedad y por el padre de familia y caemos en estas reducciones de que el maestro está enseñando cierta ideología que el maestro está coaccionando al estudiante que lo está formando en izquierda que lo está formando en derecha y creo que es una mala interpretación del ejercicio docente incluso voy a decir si algún docente por alguna razón cae en adoctrinamiento cae en enseñar una ideología comete un error y comienzo a decirlo por mí mismo si en algún momento por la razón que sea yo incurro en adiestrar en coaccionar en cohibir en cualquiera que sea el verbo pero presionar o direccionar a un estudiante hacia una línea ideológica pierdo de vista mi tarea como docente por eso tal vez el nombre también acá del programa educación porque una buena educación una educación digna no es una educación que intente formar desde afuera sino como lo dije que el estudiante intente encontrar lo mejor de sí entonces cuando un gobierno cuando un grupo cuando una persona se viene lanza en riste contra el maestro contra el magisterio porque estamos adoctrinando porque estamos de pronto enseñando pensamiento crítico creo que está mal interpretando o tiene una información equivocada sobre la tarea nuestra como docentes desde luego que tenemos que estar enseñándole al niño cómo pensar y ahí tenemos que entrar en lo que necesariamente hemos llamado pensamiento crítico y que como te repito Marco me gustaría que compartieras conmigo mesa en un próximo programa y discutir sobre eso hablarle a los padres de familia aquí lo tengo ya agendado profe así que ya sabe para que tratemos el tema de pensamiento crítico en el marco de lo que es los procesos educativos en sus diferentes áreas porque no solamente desde los pequeñitos sino de todo el mundo bueno ahí está la respuesta también que le dio Karina o el compartir de Karina Martínez excelente respuesta Sebastián me imagino que Eulalia está de acuerdo con el salario por horas y otras brutalidades dice Karolina también dice Mario Carrascal buen tema la familia es el núcleo fundamental y el profe es un guiador del alumno en el transcurrir de su educación ese es el aporte que hace él si hay una frase de Freire dice el maestro forma no porque da forma sino porque ayuda que otros se la den nosotros estamos en la tarea de acompañar al estudiante para que él se vaya dando una forma obviamente él no se la da solo esto es una tarea dialéctica donde el otro que en este caso es el docente complementa la tarea pero no es un dar forma desde afuera no es que yo le doy forma y con esto recojo también un poco la preocupación de Marco y la preocupación de muchas personas que piensan que la tarea del docente es adoctrinar no es adoctrinar ni es direccionar sino señalar la palabra enseñanza viene de la raíz seña el maestro señala caminos pero no puede ser un único camino el maestro tiene que señalar caminos en plural para que el estudiante en el desarrollo de su personalidad en la construcción de su personalidad en la producción de su persona vaya tomando unas decisiones la palabra inteligencia quiere decir eso muy mal interpretada en algunos casos pero básicamente inteligencia es tomar decisión es elegir entre dos caminos y entonces ahí es donde se desarrolla la inteligencia cuando yo le enseño a mi estudiante a tomar decisiones frente a la vida no si le señalo cuál es el camino porque ahí si estoy direccionando quería comentar que precisamente vamos a hacer también la invitación a nuestro amigo y colega el licenciado Luis Alfredo Garavito yo voy agendando aquí de URA exactamente Karen no porque en este momento esté frente a la cartera de educación municipal sino porque él ha sido también una persona activa desde este escenario compartió programas con nosotros yo esta mañana en medio de mi intervención en la plaza pública recordaba que hace varios años generé un espacio que todavía aparece ahí en mi página si buscan en mi página en internet jorgecotera.esjos.com.ar ahí todavía aparecen las memorias de un taller que realizamos con todos los docentes de ciencias sociales del municipio que se llamaba repensar las ciencias sociales y era un taller dedicado a discutir lo de pensamiento crítico entonces yo me di a la tarea también de invitar a mi colega al licenciado Luis Garavito y él participó de este taller estuvo con nosotros en este taller y nos gustaría que ahora en su gestión siga abriendo estos espacios porque Karin con mucha un poco de desilusión tengo que decir que en la anterior administración con cuatro secretarios que tuvimos en esta cartera y no se crearon espacios para discutir temas como este precisamente el tema central en el día de hoy que si no alcanzamos a profundizarlo por lo menos lo dejamos abierto es el tema frente a las pruebas nacionales a las pruebas ICFES a las pruebas AVER y esas pruebas están diciendo de fondo que se evalúa las competencias comunicativas y que una de esas competencias es la lectura crítica y ahí entramos nuevamente en la necesidad de discutir y de ampliar la idea o el concepto que tenemos sobre pensamiento crítico que en realidad se ha ido tergiversando hoy en día pensamos que hacer pensamiento crítico es criticar es simplemente lanzar juicios por lanzar juicios y no queremos venir acá y abrir o adoctrinar exactamente entonces queremos abrir aquí un diálogo entre varios actores para discutir un poco y ampliarle al público en general esa idea de pensamiento crítico y obviamente caer en lo específico para las pruebas saber qué es pensamiento crítico qué es lectura crítica y darle de pronto compartir no darle pero sí compartir con nuestros colegas algunas recomendaciones para la tarea en la escuela excelente este punto es supremamente interesante porque fíjense que aquí también a través del licenciado Jorge Gecotera se van a estar brindando herramientas como dice él no se va a estar dando todo pero sí van a estar dando las ideas entonces tal vez no vamos a lograr ahondar en el tema pero sí vamos a estar todos los viernes acá Dios mediante verdad profe vamos a estar acá hablando del tema en el caso de Mario que nos está enviando saludos desde de Caucasia Mario un saludo para usted pero también está Libardo Libardo de Aguas que envía un saludo para su colega Cotera desde Puerto Libertador muchas gracias Libardo Libardo es una persona que ha estado muy activa también en el tema en el desarrollo del pensamiento crítico resaltar que ha sido una de las personas que ha convocado a un escenario de discusión regional lo hizo en Puerto Libertador hace un par de años en torno al tema de lo ambiental y estamos pendientes de volver a crear un espacio en alguno de estos municipios del San Jorge un saludo Libardo felicitarte por tu labor de corazón comparto todas tus iniciativas y muchas gracias por el saludo bueno también dice Yurito Mendoza excelente profe un saludo para Yurito gracias por el aporte del enseñar a nosotros los jóvenes que es lo justo y que es lo que no gracias por las dudas aclaradas en clase saludos Sebastián Pérez décimo A un saludo ahí para Sebastián un saludo a Sebastián a todos los estudiantes de décimo A de la institución educativa Alianza para el Progreso igualmente a todos los que nos acompañan en este momento en el panel y que nos están escribiendo a través de las redes sociales invitarlos también para el próximo viernes para que estén atentos la verdad este programa se va a hacer muy rico con la participación de todos ustedes yo seguiré enviando el link invitando a más personas al grupo para que ustedes retroalimenten hagan preguntas y también vamos a tener un espacio acá para los estudiantes para el padre de familia para nuestros representantes en el gobierno porque la idea es que este escenario lo vayamos compartiendo con todos los actores totalmente de acuerdo y en eso estamos dispuestos siempre a abrir los espacios para que dialoguemos el diálogo es la mejor herramienta que tenemos como sociedad el profe está dando las gracias ahí pero ya está acá agendado yo profe Marco profe Marco Ortega que gracias pero ya está agendado así que ya ahí se ponen en contacto a ver cuando dice Libardo que muchos desconocen el contexto histórico y legal del magisterio colombiano por eso debemos leer exactamente hay un compromiso con la lectura crítica tal vez en el próximo programa donde vamos a ampliar un poco más el tema de la prueba y donde vamos a tratar de mostrar el trasfondo histórico material de esta prueba los aspectos positivos los aspectos negativos vamos a mostrar precisamente o vamos a dialogar en torno a la importancia de la lectura como derecho de todos los seres humanos ni siquiera como un compromiso de la escuela sino como derecho de todos los seres humanos el leer dice Javier Montiel Javier Guzmán Montiel un saludo para usted Javier el docente acude al paro defendiendo sus vidas que es el derecho constitucional todo ello debido a que comentarios como este se desgan la visión del educador como la comadrona que ayuda a parir ideas que ayuda a parir ideas y esta vez crea el camino que ayuda a pensar y poner todo en duda a ser apodados como adoctrinador por una extrema derecha permítame sigo leyendo por una extrema derecha que tiene miedo que los jóvenes se abran al pensamiento crítico y a nautragar entero y pues exigir ser los primeros en PISA en un país que no invierte en educación como un derecho sino como un negocio nos hace ubicarnos en los últimos lugares del mundo muchas gracias Javier también por tu comentario igual también extenderte la invitación sabemos que eres una persona muy activa muy dada la participación en estos escenarios y nos gustaría también contar con tu compañía en algunos de estos programas ve a ratificar lo que ya hemos dicho lo vamos a seguir ratificando el maestro la escuela no forma para la izquierda no forma para la derecha forma para el diálogo para la discusión para el pensamiento por eso un docente que comprende la necesidad del diálogo forma para que el estudiante adopte algunas posturas de derecha algunas posturas de izquierda unas veces desde un punto y otras veces desde el otro y en ese sentido se forme un pensamiento crítico más adelante cuando hablemos sobre el tema voy a ampliar un poco más esto pero nosotros no podemos caer en la reducción de pensar que necesitamos solo gente de izquierda o solo gente de derecha porque estaríamos cometiendo el error la verdad hay muchas posturas de derecha que son muy importantes son muy necesarias la educación es conservadora en muchos aspectos hay que defender algunos valores hay que defender algunas prácticas no podemos cambiarlo todo pero lo importante es defender estas posturas de derecha pacíficamente y sobre todo reconociendo que necesitamos del otro es decir necesitamos del otro punto de vista igualmente los que se ubican un poco más a la izquierda también tienen que reconocer que hay cosas en la izquierda que hay que cambiar que no podemos estar cambiando permanentemente pero que si hay cosas que requieren ser transformadas pero con respeto por vías no violentas sino por diálogo por el argumento como decía la escuela crítica de Frankfurt que pese la fuerza del argumento y no el argumento de la fuerza excelente dice Edwin gracias por aclarar ese punto mi hermano la verdad es con el contexto histórico del magisterio señor Libardo por eso pregunté necesitamos muchos más maestros como tú Jorge y lo del programa del pensamiento crítico me parece excelente como yo lo veo en gobiernos como este no se puede pensar es peligroso para ello jajaja saludo Edwin muchas gracias esperamos también tenerte por acá sabemos tu inquietud tu movimiento y creo que a todos tenemos que abrirle el espacio como padre de familia como habitante como un personaje que siempre ha estado muy pendiente de todo el tema cultural también y político bueno profe el próximo programa hablamos del tema de las de las pruebas ISFE que hablemos un poquito a grosso modo vamos a dedicar unos cinco minutos para que dejemos la inquietud para que ampliemos este tema 100% en el próximo programa bueno de antemano invitar a todas las personas que han estado participando en el día de hoy a que se vuelvan nuestros voceros a que regalen esos links que los compartan para que ojalá en el próximo programa cuando estaremos tratando este tema tengamos participación de los padres de familia que yo sé que muchos de ellos están muy inquietos están muy preocupados por el tema de la prueba saber porque de pronto tienen un hijo que va a presentarla este año en fin a ver cari por qué es necesario abrir los micrófonos abrir el canal para dialogar sobre este tema en este país aproximadamente del año 78 el gobierno trajo los exámenes nacionales o los exámenes ICFES como se les conoce popularmente o las pruebas saber que es el nombre más reciente que es un examen que se le aplica a los estudiantes de grado 11 y que es un examen que de alguna manera digamos que regula el acceso a algunas políticas públicas en materia de educación superior eso que significa significa que todos los estudiantes de grado 11 de este país de las escuelas públicas y privadas tienen el compromiso de presentar sus pruebas ICFES o sus pruebas saber 11 para poder hacer la transición a la educación superior pero esas pruebas han estado sometidas a una polémica muy fuerte y es que como esas pruebas de alguna manera son evaluadas son calificadas y se emiten unos resultados y a través de esos resultados muchos estudiantes quedan por fuera de algunos programas por fuera de algunos programas de beca son estratificados eso ha llevado a un debate a un debate regional a un debate nacional sobre la pertinencia de estas pruebas sobre si se quitan o sobre si continúan y queremos entonces en el programa ahondar en ese debate lo positivo lo negativo que tienen estas pruebas también queremos hacer recomendaciones desde nuestra experiencia con ellas como ya te dije hace 22 años estamos trabajando en este tema ha sido uno de los temas a los que más le he prestado atención quiero ampliar un poco el debate frente a si el compromiso en estas pruebas es fundamentalmente un compromiso cognitivo sobre si las pruebas en realidad miden o en qué medida miden la inteligencia o la memoria o las competencias o en qué medida estas pruebas están midiendo aspectos mucho más horizontales como es el tema de lo cultural el tema de lo socioeconómico o el tema de la constitución de la familia por ejemplo vamos a estar ampliando eso creo que vamos a dar vamos a compartir una información con nuestros televidentes que va a traer tranquilidad en muchos casos hay mucha gente preocupada por este tema y creo que la información que vamos a compartir le puede dar mucha tranquilidad excelente entonces ya saben ustedes se tienen que estar ahí conectaditos queremos enviarle un saludo a María Vázquez que se reporta desde Tierra Adentro dice María Vázquez La Mella un saludo a nuestra amiga La Mella en Tierra Adentro gracias por tu sintonía esperamos que de allá estés conectadita todos los viernes que participes que nos hagas preguntas sabemos que eres una líder fundamental en esta comunidad a la que tanto queremos hace mucho rato nos vamos por la escuela de esta parte de nuestro municipio pero no la hemos olvidado siguen en nuestro corazón tenemos muy buenos recuerdos de todo un trabajo que aquí también estaremos ampliando sobre lo que hemos aprendido de la comunidad de Alto San Jorge y la importancia que tiene esta comunidad para repensar la escuela y que en su momento profe no es solamente un espacio donde pues sí hemos hablado con el profe en este caso con el profe Luis hemos hecho la invitación a la mesa de trabajo al profe Marco también en el caso de Javier Guzmán pero no es solamente para la gente de acá es para la gente de Tierra Adentro de Puerto Libertador de Planeta Rica todos tienen experiencias significativas que pueden agregar a esta mesa de trabajo porque lo que buscamos precisamente es enriquecer este trabajo que se viene adelantando en cabeza del licenciado Jorge Cotera yo solo estoy aquí presentando ahí acompañándolo con el mayor gusto y también debo reconocer que lo que voy a estar compartiendo con ustedes por eso decía que no se trata de que nos la sepamos todas o que acá seamos una fuente de saber sino que gran parte de la información que voy a estar compartiendo con ustedes ha sido recopilada ha sido la experiencia que hemos construido con todos los actores políticos maestros padres de familia y estudiantes del Alto San Jorge de Montelíbano y de todas sus veredas hoy por tema de tiempo no hemos entrado a mirar algunas imágenes algunos videos pero en futuros programas vamos a compartir fotografías y videos que tenemos guardadas en nuestra experiencia con Tierra Dentro con San Francisco del Rayo con Pica Pica el Anclar el Palmar con todas estas veredas con los lugares más recónditos de la geografía de Montelíbano a donde hemos llegado a construir escuelas y de donde nos hemos traído toda esta experiencia que vamos a compartir acá puntos de vista de padres de familia estudiantes de esta región excelente y es muy bueno lo que dice Leonardo de Agua profe gracias dice excelente espacio de reflexión los felicito y vamos a compartir el link excelente muchas gracias profe es el actitud profe y no solamente compartirlo en temas de pronto de las redes sino que en el próximo programa donde vamos a ahondar sobre el tema de las pruebas es importante también que los jóvenes lo vean porque va a haber información justamente para todos y me adelanto perdón me voy a adelantar un poquito también a un futuro programa maestros colegas es que cuando hablamos de transformar la escuela quiero decirle mire usted baja este video de facebook y se lo lleva para el aula lo ve con sus estudiantes y arma el debate con ellos y ellos leen y escriben en torno a lo que estamos planteando acá y posteriormente usted como actor viene y comparte con nosotros acá y entramos en la discusión y usted va a convertirse en elemento de estudio para sus propios estudiantes de eso se trata si no hacemos esto entonces nos quedamos en la palabra y no pasamos a la acción la idea es que un material editado como este se convierta en un en un instrumento en un artefacto mediador en el aula para que los estudiantes nuestros también se sientan motivados y mañana más tarde estén aquí reemplazándonos a nosotros en la construcción de diálogo entonces desde ya están autorizados creo que esto tiene derechos libres para que compartan el video la idea es que se puede enriquecer y que también nos puedan retroalimentar de estos procesos que ustedes adelanten como dice el profe que puedan compartirlo las experiencias en sus espacios de debate que nos puedan decir y por supuesto que la mesa abierta para el diálogo yo pienso que el programa se va a hacer muy interesante va a ser muy divertido cuando tengamos acá la participación de los niños también para otro programa ahora me acordé porque estoy hablando de los niños venía aquí compartiendo con Karina las lecturas de un texto que fue producido por niños de segundo de primaria más adelante te voy a contar niños de segundo de primaria que escriben y cuando uno lee estas cosas que escriben los niños se da cuenta que en estos escenarios hay que traerlos a ellos que piensan diferente a nosotros que miran el mundo de manera diferente pero que nos pueden aportar mucho también a los diálogos sobre escuelas bueno profe la verdad es que yo me voy como niña chiquita súper emocionada con este programa súper emocionada de poder llevar a través de esta plataforma los contenidos pero no sin antes agradecerle a usted por ese amor yo siempre cuando hablo de los profesores tengo algunos profesores que los tengo como de referencia entre esos el profe Jorge Cotera que siempre los veo como ahondando más en el tema de la investigación en el tema del compartir en el tema no digamos que de transformar la escuela o de romper de pronto el tema de los protocolos pero si de pronto variar un poco la metodología escudriñar en los alumnos que haber esa parte crítica de la que efectivamente todos tenemos que hacer parte y como nunca dejamos de aprender porque hay personas de 90 años el otro día me leía una anciana de 70 años había graduado de bachiller eso nos da a entender entonces de que toda la vida podemos ser y podemos hacer lectura y podemos hacer debates críticos con argumentos y podemos llegar a consensos en el marco del respeto de la palabra Cari agradecerte también por el espacio y estar acá siempre dispuesto para compartir con todos en este espacio esperamos que se vinculen mucha gente y que sea de mucha acogida para la comunidad de Montelíbano bueno profe agradecerle a usted se nos fue el tiempo casi que no nos da tiempo ni de saludar pero ya saben ustedes no sé si el profesor que quiera dejar de pronto algún tics pendiente para el tema del programa que vamos a tratar el próximo viernes yo voy a estar receptando todas las preguntas las inquietudes nos las pueden estar enviando en whatsapp y en el próximo programa las estaremos considerando tratando de darle respuesta a esas inquietudes perfecto entonces ya saben y el viernes nos encontramos aquí en esta mesa de trabajo nuevamente de 6 a 7 de la noche bueno no sabemos porque siempre decimos a las 7 pero pronto se nos puede alargar un poquito pero lo importante es que tengamos la disposición de aprender de desaprender para volver a aprender y que tengamos ese deseo de salir adelante de innovar de cambiar de mejorar y quiero despedir agradeciéndole al profe pero también muy 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 feliz de fortalecer el tema de que la educación es una es una tripleta de escuela familia y sociedad no le vamos a dejar al profe la parte que nos toca a nosotros vamos a mirar desde donde nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros el estado tiene que cumplir con su parte y por supuesto los profes en las aulas escolares también así es cari precisamente en el día de hoy esa era la tarea de los maestros en la calle decir al padre de familia venga gobierno venga y sentémonos a pensar la escuela para un mejor futuro para todos bueno queremos ahí a yurito mendoza gracias un informativo por el espacio que le brinda a los ciudadanos de montelíbano para cosas constructivas con todo gusto yurito y no solamente como decía el profe no solamente los docentes los chicos tienen el espacio aquí los jóvenes los estudiantes los niños los gremios aquí hay espacio para todo porque lo que queremos es justamente lo que dice nuestro blog juntos hacemos más construir el país entre todos gracias al profe gracias a todos ustedes y bueno nos vamos y nos vemos mañana con la ayuda de papito adiós